Mujeres difíciles, hombres complicados. Yo no sé si es al revés. ¿A qué vinieron el día de hoy, muchachos? Pues vengo, sencillo, hay garantía para las mujeres y garantía para los caballeros. Primero que nada, a las mujeres, vengo a decirles, muchachas, en forma práctica, sencilla, si usted tiene pareja, tiene su novio, su marido, y vengo a decirle cómo hacerle para atraer a su hombre así, mira. Señores, no se me desanimen. Hay garantía para ustedes. Terminando esta charla, esa mujer que está a su lado se postrará a sus pies y le dirá, perdóname chiquito, he sido mala contigo. Perdóname, piringuis. Yo voy a dividir mi plática en tres partes. La primera parte le vengo a decir, esas diferencias graves, fuertes que existen entre el hombre y la mujer, y la mujer del hombre, porque de veras nos casamos, tenemos nuestra novia, tienes tu novio, y no sabemos que hay cinco diferencias fuertes, tremendas, y creemos que ella debe de pensar igual que yo, o que él debe de pensar igual que tú, y no es así. Pensamos diferentes. En la segunda parte le voy a decir esas cuatro frases que nunca hay que decirle a ese santo varón. jamás a ese virginal hombre que está ahí. Nunca se las diga. Estoy seguro de cuando las esté diciendo, la mujer no va a voltear. Perdóname chiquito, se me salió. Y la última, son cinco las cualidades que más admira un hombre en una dama y una dama en un caballero. Y las voy a compartir al final, para que usted vaya diciendo, cumplo, cumplo, cumplo. Si terminando la plática dice, de las cinco tengo cuatro, sálgase feliz. Y diré, sácame. Ah, de tacos geniosos. No, llévame. ¿Por qué? Porque traigo cuatro. Cuatro que tú llévame. Allá te explico. Ábalas. A eso vengo, sencillito. Primera diferencia. ¿Tú me creerías que la genética tiene algo que ver con que el hombre es como es? ¿Usted creía que los genes que tenemos los hombres, o los genes que tiene usted, tiene algo que ver? No estoy hablando de la genética propiamente heredada por tu mamá o tu papá. Aunque tú lo sabes, que muchas veces si tu mamá es preocupona, y tu papá lo es, pues si son cuatro hijos, tres son preocupones. Eso ya lo sabemos. Si tu mamá es positiva y tu papá negativo, pues eso ya depende básicamente de la influencia que tenga él o ella. Pero yo estoy hablando de la genética que traemos de la historia y la prehistoria. Esa es la genética a la que me refiero. Todos traemos genes, pero los hombres traemos genes de cazadores. Nuestros genes son de protectores. Aunque anda uno que otro flojo y arrastrado por ahí, pero normalmente protegemos, cuidamos. La mujer tiene genes de que cuidaba. Cuidaba niños en las cuevas. Nosotros íbamos y cazábamos los animales. Íbamos y cazábamos las fieras y las llevábamos a la cueva para que usted las cocinara. Ahora las cosas han cambiado. La fiera se sale, la fiera se mete. La fiera anda por todo lado. Fíjese, los hombres tenemos sangre de mangoneador, de protector, de que cuidamos, de que decidimos. Eso usted lo sabe. Y la mujer no. Por tiempo de la historia y la prehistoria, ellas, sumisas y abnegadas. Antes dije, antes. Ahora la mujer dice, sumisa a padres. Yo no tengo nada en contra de que la mujer se libere. Y si es cierto, admiro mucho a la mujer que trabaja. Admiro mucho a la mujer que toma decisiones. ¿Es malo eso o no? Pero yo le pregunto, analice, ¿cuántas mujeres inteligentes, preparadas, gallonas, guapas, calzudas, conocen? ¿Solas? De repente, a los hombres, muchachas, nos encanta que cuando platiques algo, tú digas, de veras, no sé. ¿Cuándo, mi amor? Pero ¿cómo? Si leía algo, pero me gusta que tú me lo platiques. Tampoco tan brutas, muchachas, porque también hay unas que se pasan de brutas. No, no se va a dar cuenta también. ¿Por qué? Pero si el hombre nos gusta. Ay, también que cuando le cuente un chiste, muchachas, ríanse. De veras, ríanse. Es que a veces te cuenta, ay, no me causó gracia eso. Se siente muy feo. Usted ríe, a mí le diga, ah, ja, ja. Pero usted ríe, a mí le encanta el hombre ver que usted está ahora de risa. Fíjate, yo digo, los hombres tenemos sangre de cazador, de protector, y eso para mí es bien importante, porque decía mi abuela, que en paz descanse. La mujer inteligente es la mujer inteligente, es la mujer inteligente, es la mujer inteligente, es la que hace creer que el que manda es él. Mi abuela siempre le dijo, dice a mi mamá y a mis tías, mijitas, astutas, como serpientes. A cada que diga astutas, ustedes le hacen, y yo digo, como serpientes. Siempre decía mi abuela, mijitas, ¿quieres traer a tu hombre así, así, a tus pies rendidos? Astutas. Como serpientes. Eres que inteligente era mi abuela y se lo heredó mi madre, mi madre lo heredó de esa inteligencia de mi abuela. Mi madre también se hizo astuta, inteligente, cada momento, y ahorita lo dice. Mi mamá. Y ahí anda mi papá, fíjate, y mi padre no me dejara mentir. Mi mamá siempre fue en la Yonaca, en su muda, pero adelante de mi padre era lo que tú digas. ¿Quién manda aquí? Usted manda, usted diga. Pero la que mandaba era mamá. ¿Me dejan contar una anécdota que yo recuerdo de mi infancia? ¿Me dejan? Bueno, nada más contigo, insisto. Un día a mi padre se le ocurrió que pintáramos la casa. Mi padre se acuerda muy bien de esa anécdota. Mi papá decidió, coloré la sala de este, la recámara de los niños, este de las niñas y la mía de este color. Mamá andaba de compras, andábamos todos chiquitos con ella, comprando. Y llegamos a la casa y donde íbamos entrando a su recámara. Mi madre entró así y dijo, oye, 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 señor pintor, aviénteme esa brocha. Y ahí, mira nomás, hijitos, y dicen mis hermanas, mira nomás tu padre, pues, ¿qué tiene en la cabezota? ¿Por qué, mamá? Pintándome de cámara de color azul. Pues, ¿qué tiene tu padre? ¿No va a querer que me ponga sus calzones? Pues, ¿qué tiene él? Y yo, mamá, papá se va a enojar, usted cállese. Lígitas, astutas, como serpientes. Mamá, pero papá, usted observe, le voy a dar una lección para que cuando tengan sus maridos, háganle el pintor del color que usted quiera. A ver, señor pintor, déjeme esa señora, su marido se va a enojar, usted cállese, déjeme la brocha y póngame aquí el verde de pistacho, el color que me gusta a mí. Es que ese no quiere su marido, usted póngame aquí el verde de la muestra. Ande, agarre sus cositas y píntese, y se irá a mamá en privada. Verídico, llega mi padre, y donde iba entrando, a la recámara, oye, 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 ¿quién te dijo que por qué no terminaron de pintar esta recámara? ¿Por qué no la terminaron de pintar? Mi amor, mañana se termina de pintar, y esta muestra verde que está aquí, yo no quiero este color verde. Mi amor, ¿qué color quiere usted que se pinte? Azul, azul se pinta. ¿Y por qué me puso esta muestra verde aquí? ¿Por qué me puso el pintor esta muestra? Lo que pasa es que cuando llegué, me dice el pintor, y no sé por qué su marido quiere que se pinte azul, y le dije, ¿por qué? Porque el azul altera mucho a la mujer, la pone muy nerviosa. ¿Y qué color relaja? El verde. ¿Qué dice mi papá? Pues que lo pinta en verde. Como tú ordenes, mi vida. La mujer inteligente es la que hace creer, y el que amanece. ¿Hace creer que el que amanece, afluta? Dije astuta, no en decir, mañana, ¿qué me dijeron que fueran astuta? Dije astuta, no en decir, mañana, ¿qué me dijeron que fueran astuta? De la otra forma también obtiene muchas cosas, pero más con astucia. Yo lo digo mucho a las mujeres, si estoy de acuerdo, hay que ser inteligentes, astutas, pero también recuerden mucho de no brillar de más. Estos eran dos sapos, se las cuento. Estaban en la orilla de un estante, y de repente uno de los sapos, pues estaban comiendo insectos. Ya ves que los sapos comen todo tipo de insectos, menos luciérnagas. ¿Por qué? No sé, no soy un sapo o lobo. Pero ella estaba comiendo, y de repente pasa por ahí una luciérnaga y uno de los sapos se le queda viendo. Y el otro sapo, ¿qué le ves? ¿Qué le ves? ¿Qué le ves? Nada, nada, nada. Y pasaba la luciérnaga y el sapo se le quedaba viendo. ¿Qué le ves? Nada, nada. Y pasaba la luciérnaga y el sapo se le quedaba viendo. Y de repente, ¿qué creen que hizo el sapo? Se fue y se acerca. La mata y la escupió. Y el otro sapo, ¿qué hiciste? Nada más la mataste y la escupiste. ¿Por qué lo hiciste? Porque el sapo dice. Porque brilla. Tenga cuidado con los sapos, señora. Brille, pero controlando el buen candílante más. La segunda diferencia que existe entre el hombre y la mujer tiene que ver con la visión. ¿Tú me creerías que el hombre ve diferente a la mujer? ¿Tú creerías que la mujer ve diferente al hombre? ¿Que su esposa, señor, ve más o ve menos? ¿Usted qué se imagina? Por supuesto que ve más. Hay dos diferencias básicas en la visión. La primera de ellas, lo que es la visión periférica. Lo que es la visión de reojo. No me dejará usted mentir. Que todos los hombres y mujeres tenemos visión de reojo. La visión periférica. Si yo paro a cualquiera de los caballeros presentes en este teatro, hoy lo paro aquí al frente. Y le digo. ¿Hasta dónde alcanza a ver mi dedo? Yo hasta aquí lo dejé de ver. Mi visión periférica es de este ángulo. Este dedo lo estoy viendo. Aquí lo dejo de ver. Pero si paro a cualquiera de ustedes, princesitas. Aquí al frente. Y le digo. Señora, ¿hasta dónde alcanza a ver el dedo? Señora. ¿Hasta dónde alcanzo a ver? Una camioneta roja que se está estacionando allá atrás del teatro. Ella ve hasta el backstage. O sea, tiene visión la carta. Cocodrila. Y eso es una broncota, señora. Le voy a decir por qué. Porque va usted en el coche con el marido. Y el marido va manejando. ¿Qué va haciendo la mujer? No sé por qué, pero la señora siempre va viendo por la ventana. Y de repente toca en rojo. Y pasa algo de verse. Y su marido, como es su costumbre, discreto. Voltea y la ve así. Te vi, Felipe. Te vi. ¿Cómo ve? Pues con la visión la carta. Cocodrila. Astutas. Decía mi abuela. La mujer inteligente es la que ve lo que le conviene. Hay otra diferencia importante en lo que es la visión. Lo que son los conos y bastones. Hay oscarbólogos que dicen que no. Es la misma cantidad. Pero también hay estudios que dicen que las mujeres tienen mayor cantidad de conos en la retina que los hombres. Los conos son los que te ayudan a ver colores, detalles, matices. Esos son los conos. Pero los bastones son los que te ayudan a ver de noche. Cuando te levantas en la noche y está oscuro, gracias a los bastones tú puedes ver. Resulta que la mujer tiene, según ciertas investigaciones, mayor cantidad de conos que el hombre. Y usted me dice, ¿y eso qué? Pues si los conos son los que le ayudan a ver detalles. Esa es la razón por la cual, señora, ese santo varón nunca encuentra las cosas. No ve, no ve, no ve el hombre. Le faltan conos. Está en el cajón de arriba, chuy. No hay nada. Te pica. No hay nada. Ten tu canzón. Esa es la razón. No ve. Le faltan conos. Las que vienen solas llegando a la casa le van a decir, pobrecito, me discapacitado, venga. Le faltan conos, amiguito. Y esa es la razón por la cual los hombres no ven esa variedad de colores que nada más ustedes ven defectuosas. Hay colores que nada más ustedes ven. Future. ¿Qué es eso? Matei. ¿Qué es eso? Y luego mi esposa me salió la vez pasada. El lila. ¿Cuál? Este es, no, es el lilita. Es que hay fucha y fuchita. Y baja las de ahí. Y uno es tu morado, rosa, puro. No, es lilita, fucha, fuchita, mame. Ahí es donde salió la vez pasada. Ese es un fucha jaspeadito. Llevo dos diferencias. ¿Cuántas faltan? Ahora está entendiendo a ese santo, señor. Ahora entiende muchos por qué. Tercer de la diferencia que hoy le quiero platicar. Usted me creería que la audición es diferente en la mujer y en el hombre. Ay, por favor, señores. Ustedes saben que sí. A mí me acaba de pasar hace unos días en la casa de ustedes. No es que mi casa sea muy grande, pero no se escucha de la recámara principal a la cocina.